Hablando de Telemundo, Verónica Bastos, esta conductora de espectáculos de La Mesa Caliente, parece que ya los tiene muy hartos. Según los rumores, la conductora no tiene la mejor relación con su equipo de trabajo y es un poco insoportable. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en México le pasó algo similar cuando la pusieron en Hoy. En Hoy estaba en la sección de espectáculos y de repente lo que pasa es que ella como que no los deja hablar. Cuando tiene otros compañeros no los deja hablar, es un poco protagonista o un mucho protagonista. Y ahí es donde se empiezan a generar los problemas en los equipos. Parece que por ahí va otra vez el asunto con Vero Bastos. En México, bueno, pues era porque tenía mucho poder, no era la esposa de Alexis Núñez, del productor. Entonces, de alguna manera eso. Luego, ¿se acuerdan que hizo un canal de YouTube con Colate, con el ex de Paulina Rubio? Bueno, no les fue bien, pero dejen ustedes que no les haya ido bien. Terminaron en demanda, terminaron peleados por el canal de YouTube. O sea, como que tú lo hiciste, no, yo lo hice, no, yo lo impulsé, ay no, que no sé qué. Y creo que las cosas no terminaron nada bien con Verónica y con Colate. Entonces, bueno, aquí lo hemos dicho siempre. Cuando alguien te dice vete a dormir, pues igual y no. Pero ya cuando tres dicen vete a dormir es que ya, ya, si lo necesitas. Entonces quiere decir que si ya tantos rumores hay de Vero Bastos, de que es medio insoportable, pues algo habrá de cierto, ¿no? Como que tanta gente equivocada. No lo creo. A ver, vamos a leer algún otro comentario. Espérenme tantito, vamos a ver qué dice aquí. Sería genial ver a Damari López en una novela se le extraña. Qué bueno que no vea un chismeno like, dicen aquí. Los desmayos del Filip, dice María Raquenel. Dijo lo que seguramente le dijo el viejo y no creo que ese viejo haya sido sincero dando su historia. Tienes toda la razón, desmayos del Filip. Ella cuenta que Sergio la triangulaba constantemente con Lucero. Dice, es difícil, es que les lavaron el cerebro. Estaban amenazadas. Claro. Sergio Andrade es el único responsable y no lo demandan porque no tiene mucho dinero. Por eso culpan a Gloria Trevi. Oigan, y lo que Gloria Trevi estaban diciendo, que ya va a tener este abogada así poderosísima. Estaba viendo que la abogada es latina y es una abogada muy importante en Los Ángeles que defendió a Johnny Depp. Y que Gloria, pues de alguna manera sí se está yendo preparando con todo para lo que será esta denuncia de la cual ya fue notificada. Esta demanda, María Raquenel también ya fue notificada. Ella misma lo dijo en una entrevista que en marzo le notificaron sobre esta nueva denuncia. Debe ser bien difícil para cualquiera de los involucrados volver a estar en la misma dinámica de una denuncia, ¿no? Cuando ya pasaron un tiempo en prisión, pero pues las leyes están cambiando, las leyes están ayudando mucho más a las víctimas hoy por hoy. Y vamos a ver qué sucede en esto, pero parece que Gloria pues sí va preparada con muy buenos abogados para defenderse. Eso es lo que han estado comentando, ¿no?